Y ahora sí que hablando de atentados contra periodistas, hoy en la mañana se dio un hecho que quizá no se había visto en mucho tiempo, quizá no se había visto antes. Hoy tuve oportunidad por la mañana de hablar con el abogado David Hernández, quien es él. Él defiende a nueve de los 14 acusados de participar en el atentado de hace 14 meses, el atentado para matarme. Este abogado defiende a nueve personas, entre ellas las cuatro acusadas de tentativa de homicidio, y también defiende en México al señor Armando Escárcega, conocido como el patrón preso en Estados Unidos. Este es un fragmento de lo mucho que nos dijo en este encuentro, en esta entrevista, el abogado. Hay escuchas, sí hay escuchas. Sin embargo, ninguna se refiere a una persona que es el licenciado Armando, jamás. Desgraciadamente, él representaba a dos de las personas que están siendo acusadas, los representaba legalmente. Se entrevistan con él, desgraciadamente, posterior a un evento donde se trataba de privarte de la vida, y es ahí donde empiezan a seguirlo a él, a seguir a su casa. Ese evento es la reunión en el TOCS del 31 de diciembre. Sí, sí, sí. De donde surge esa fotografía, donde sale, es cuando están llegando o cuando se van a salir. Pero están saliendo ya del TOCS. Horas después del atentado, hay un audio que está en el expediente donde dos o tres de las personas acusadas de tentativa. Una de ellas, no recuerdo si es Israel Jiménez o es Pedro Poole, dice, el patrón está que se lo llevará. Dice, se lo va a llevar, o sea, dice que va a estar que se le llevalá. Sí, 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 sí. Vamos a tener un recinto así, tenemos para ese tipo. O sea, para gente que se lo lleva a la verga, no te va a decir, no, cómo puede ser, usted, hermano. No, no, ¿y dónde está él? No nos puede decir. No, el pedo es que ahorita se ve. ¿Y sabe eso de la verdad? Se va a cambiar hasta de casa. Es evidente, bueno, sí, pero ¿a quién se refieren? El patrón, su jefe, quién es él, quién es esta persona. Entonces, sí o sí lo van a traer a México. ¿Sí o sí lo van a traer a México? Claro. ¿Usted ha hablado con señores de cárcel? Sí. ¿Qué le dice? Que no venía por, no por miedo a represalias, ni mucho menos, sino por miedo a la autoridad, a cómo estaba realizando su trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Represalias de quién? Por parte de la... Si no es de la autoridad, ¿represalias de quién? De la autoridad. De la autoridad. Hay personas que están siendo, a mi punto de vista, y de acuerdo al punto de vista de la defensa, imputadas falsamente. Abogado, ¿todos los nueve defendidos, en su totalidad, le han dicho que son inocentes? No he platicado acerca de... he preguntado directamente. Algunos de ellos me han comentado que no tienen nada que ver, que no sé por qué están ahí. Así es. ¿Cuántos de los nueve? Cinco de los nueve. Los otros cuatro que suponemos, ¿quiénes sí son? Porque también yo le preguntaría, ¿catorce meses después no les ha hecho esa pregunta? No quisiera saber. Si en realidad es una célula criminal quien mandó realizar ese encargo, es evidente que yo sería un testigo más que supiera la verdad, que evidentemente no les convendría. No me gustaría exponerme a mí. Sí, con las pruebas, considero yo indirectas, porque no hay una prueba directa. Indirectas, pretende la fiscalía justificar una pena, una sentencia a las personas acusadas de homicidio. Vamos a ver, porque el juicio no ha empezado. Vamos a ver qué es lo que dicen, cómo las obtuvieron, esas pruebas. ¿Quién le paga, abogado? A ellos les dice, bueno, se cobra muy por debajo de los honorarios del despacho. Evidentemente, por lo que hace a la familia escárcega, me pagan, me pagan los familiares del señor Aniceto y del licenciado Armando, me pagan directamente por la defensa de ellos, me pagan ellos. Hablemos primero de Héctor Eduardo Martínez Jiménez. Conocido también con respeto como el Bart. Así es. Acusado de ser la persona que directamente me disparó. Así es. Por estrategia de defensa, el despacho en el que trabajó, decidimos ofrecerle los servicios de forma gratuita para nosotros saber en realidad a dónde estábamos parados, qué es lo que sabía, qué es lo que va a hacer. Eric, Hazael y Elizabeth se cobró en un solo pago y están pagando por... casi todo está pagando aparte. La palabra del abogado defensor. El jueves pasado mañana se va a definir la situación de cinco mujeres acusadas solo de asociación delictuosa. Ellas han pedido aceptar la acusación y enfrentar un proceso abreviado. En tanto, la suerte de las ocho personas restantes va a tomar tiempo, ya que la continuación de la audiencia, en la que se van a debatir algunas de las pruebas, está programada para el 12 de marzo, dentro de un mes. Claudia, buenas noches. Ciro, ánimo. Aquí estamos. Y aquí seguirás. Venga.